El silbato caliente La fiambrera perenne y la carga para merecer Los chavales se agolpan en la puerta Ya no piensan ni preguntan por qué ¿Y qué hay de mí? La rutina y la necesidad Te arrastran y no puedes huir Solo queda gritar Y pararte a pensar Solo queda gritar ¿Qué hay de mí? Si la voz no te alcanza Y si el viento no permite volar La escritura no va a estar Y tu mente no consigue expresar Eres más que palabras e ideas Más que un himno eres libertad ¿Y qué hay de mí? La rutina y la necesidad Te arrastran y no puedes huir Solo queda gritar Y pararte a pensar Solo queda gritar Y por qué hay de mí Y por qué hay de mí Y por qué hay de mí Salir de la pradera Para endurecer las zarpas Nutriendo los caminos Donde brotar la zancada No apoyo la calma El horizonte vertical A las espaldas Cae en vuelo nuestra carne Con ancla En interrogantes Lucha ahogada Llueve nuestra confianza En una inexistencia Inhabitada Y por qué hay de mí Criar la gravedad De la trayectoria Hasta palpar La tensión De la gloria Reposar la angustia Al golpe ya lejano No es mi sangre Pero son mis manos Ya en suelo firme Olvidar los platos Solo una certeza Y es este trabajo ¿Y qué hay de mí? ¿Y qué hay de mí? Es buenísima Es buenísima Pero me cago en el puto aire Igual suma Igual suma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!